Madeline Howard Mora, especialista en patología oral de la Facultad de Odontología, brindó una charla a los generaleños sobre las prácticas potencialmente nocivas, el uso del piercing en la cavidad oral. La especialista fue invitada por el Colegio de Cirujanos Dentistas y la filial en Pérez Celedón para que brindara a los afiliados y población en general información importante sobre el tema. Esta actividad se realizó el pasado sábado 12 de marzo en el Complejo Cultural en San Isidro del General. La profesional hizo referencia a los riesgos que tienen las personas al colocarse un piercing en la lengua y los efectos que pueden presentarse. El objetivo fundamental en este caso es informar a las personas de los riesgos potenciales que tiene la colocación de un piercing en la cavidad bucal y que muchas veces el riesgo y las consecuencias de los mismos no se pueden prever. Se persigue el principio que una población informada es una población empoderada que es capaz de reaccionar ante los signos y síntomas de la enfermedad y principalmente el día de hoy era una capacitación para los profesionales en odontología que puedan aconsejar a sus pacientes cuando desean colocarse un piercing en labios o en lengua y que puedan identificar precozmente aquellas patologías que se asocian a la colocación de los mismos. Indicó que esta es una práctica muy común pero que las personas no miden el daño que les puede ocasionar. Las complicaciones son principalmente asociadas a la colocación de piercings en la lengua, el 81% de todas las complicaciones son asociadas cuando se colocan en esta zona, van desde recesiones, ingivales, fracturas de dientes, adormecimiento de la lengua, cambios en el sabor de las comidas, hasta un caso de un muchacho de 22 años que se murió por abscesos cerebrales. O sea, tiene bastante implicación. Sí, y muchas veces no puedes anticipar. Así hay ciertas personas que nunca deberían de pensar en hacerse un piercing. Los asistentes afirmaron que la charla fue muy productiva. Es un tema que para mucha gente sigue siendo un tabú. Creo que esta charla nos ha servido a los profesionales en salud para abrir un poco el conocimiento, no solamente al llegar a atacar a una persona o criticar, sino más bien en la cuestión de guiar y guiarles las mejores prácticas de las que sea posible. Muy interesante. Es un tema que realmente no se maneja mucho, inclusive en el gremio de nosotros. Son prácticas bastante nuevas, por parte sobre todo de adolescentes, como dijo la doctora, pero la información súper valiosa. De hecho, como le digo, no se maneja mucho en el gremio esa información y de ahora en adelante vamos a tener una perspectiva más amplia del tema. Es bastante importante tener a la doctora Madeline Howard aquí. Ella es una especialista que hay que aprovechar, sacarle provecho a su especialidad. Hay pocos patólogos orales aquí en Costa Rica y una gran oportunidad. Los organizadores indicaron que esperaban más afluencia de personas, pero que al final quienes asistieron aprendieron con la mejor especialista en la materia. Queríamos que vinieran a la juventud, gente de los colegios, que vinieran a escuchar esta charla para que se dieran cuenta las consecuencias que pueden traer el uso de esas mojas, de esas mojas que como el compañero lo tiene, ellos lo quieren tener, pero que se den cuenta las consecuencias que hasta de cáncer de boca y de labios nos llegan las consecuencias. Y de ahí la doctora describió y queríamos darlo a conocer al público. Esto lo podíamos haber hecho en un aula, pero yo lo quise hacer aquí público para que viniera gente. Los piercing en la lengua, el labio o la mejilla pueden ser atractivos para algunas personas, pero conllevan una serie de riesgos de salud que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de colocárselo y una vez que lo llevan puesto.